¿Sabías que el 85% de los plásticos en México no se reciclan? Esto debido a que no tenemos una adecuada disposición final de los plásticos y desafortunadamente contribuimos a la contaminación de los cuerpos de agua y de los suelos. Tú tienes la responsabilidad desde tu propia casa de clasificar los residuos, ya que existen al menos en cada ciudad asociaciones que se dedican a hacer programas de recolección y almacenamiento de los residuos y ellos se contactan con las empresas recolectoras de residuos para que se les dé una buena disposición final. Hay un dato curioso también que en México existe una asociación que se llama Banco de Tapitas donde ellos se dedican a recolectar las tapitas de los envases de plástico, de refrescos, también de detergentes o de cualquier otro tipo de plástico y ellos, dependiendo del pesaje que logren juntar, ayudan al tratamiento de los niños con cáncer. ¿Qué es el tratamiento de los niños con cáncer?